¿Cómo puedo aplicar si soy un cliente independiente? Muchas veces el cliente independiente siente que su condición de ser independiente dificulta el proceso para comprar su vivienda y no es un proceso que sea difícil, simplemente es un procedimiento que tenemos que documentar. Bien, ¿cuáles son los requisitos? Estados financieros de los dos últimos años o declaraciones de renta de los últimos dos años. ¿Por qué digo o? Porque hay algunos bancos que exigen uno o el otro, o inclusive bancos que solicitan los dos. Carta de referencia bancaria, carta de referencia comercial. Y es muy importante recalcar que las cartas de referencias comerciales tienen que ser afines al negocio que usted opera. Por ejemplo, si usted es propietario de un restaurante, sus cartas de referencias comerciales deben ser de proveedores comerciales de su negocio. Por ejemplo, los vendedores de refresco, los vendedores de los alimentos secos que puedan proporcionar referencias sobre su negocio. Y adicional a esto, también cédula y una segunda identificación. Reunidos todos estos documentos, también debe firmarnos el formato de APC para revisar sus referencias de crédito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!